Quienes se suban a este abordaje poético musical tendrán que ser cronopios de los versos, es decir, diferenciarse de otros seres como los famas, pretenciosos y formales, y las esperanzas, aburridas e ignorantes. Cronopios del Naufragio Añejas historias retumban por territorio nicaragüense. Un mar de injusticias, efectos de la posguerra, narraciones interminables de desolación, pero también Nicaragua es un ávido territorio de rebeldía exaltada, partícipe del anhelo del sueño colectivo de la revolución, la justicia para todas las personas. En este remar por Nicaragua, tu voz yace meditativa, amorosa, absoluta, humana, profunda y espiritual, rebelde como tu historia de lucha por la libertad. Quiero un poema sencillo y bueno como el pan, caliente y oloroso con ese olor de gente, de harina, de manos amasando y de un gran fuego rojo en el cielo del horno. Quiero decirte, ven, mi pan es tuyo. ¿No ves que manos lo amasaron? ¿No ves que un mismo amor lo ha cocido y que mis manos y las tuyas estuvieron juntas en la panadería? ¿No ves que venimos amasando pan desde el primer grano que sembramos? Ven, compartamos el pan y la esperanza, aunque el dolor sea largo y la angustia infinita. Bienvenida a bordo, Michelle Najlis, filóloga, poeta, narradora, cuentista, educadora, columnista y teóloga nicaragüense. Desde tu nacimiento has heredado historias y contexto frente a los efectos de la guerra. Por genealogía han sido parte de tu historia y tu quehacer literario refleja ondas experiencias amorosas, marxistas, buscando esa mística del absoluto. Más allá de los dogmas, un arte poético, liberador y transgresor, como lo hicieras a mediados del siglo XX, desde tu etapa estudiantil, irrumpiendo en la literatura nicaragüense junto a otras poetas de tu época. Yo, mujer, terca habitante del planeta, veo llegar el día en que el otoño bese feliz la primavera. Espero la vendimia de mi sangre. Veo tomarse ocres las verdes hojas de mis manos. Siento crecer la vida que sembré con loco amor e insensatas alegrías, mientras fueron pasando uno a uno, soles, constelaciones y planetas. Aprendí a pronunciar los nombres de mis hijos que me fueron revelados poco a poco cuando ellos eran apenas dulces astronautas de mi vientre. Conocí los secretos de la vida. Bebí con avidez rachas de viento. Embriagué mi piel con la sálobre espuma dorada por el sol. Conocí la tormenta en el océano, la perfecta oposición de los astros sobre el mar, y sentí la pequeñez indómita de este cuerpo que ocupa apenas un fragmento del tiempo y del espacio. Yo, mujer, terca habitante del planeta, he dejado mi huella amorosa en la nube que pasa ligera. Ahora espero, gratia plena, el día en que el otoño bese feliz la primavera, para compartir gozosa este jugo fermentado que es ahora mi sangre. Michelle Naglis, tu voz es sólida y a la vez ardiente. Nos extravían los sentimientos y te entregas en cada verso dado. Dentro de un surco abierto bigerminal, un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Ebría de amor en el último tercio de la noche me entrego. Ardo y giro, ardo y giro, en la exacta geometría de la danza. Todo para nada. Grata tu presencia en este navío, Michelle Naglis. Tu tinta sigue fluyendo en muchos espacios impresos y virtuales, derrumpiendo la soledad sonora con tu poesía, ese espacio espiritual donde reposas tu activismo en búsqueda de tu espiritualidad sin dogmas ni fundamentalismos. Gracias Marisa Revilla por el encuentro con los versos. Gracias Susana Vaca por la compañía de tu canto. Cronopios es una producción para la Revista Cultural En Eduana.